En el centro se ofrecerán tratamientos multidisciplinarios para corregir de manera estética malformaciones congénitas, entre otros padecimientos que requieren de cirugía plástica reconstructiva. Este es el nuevo centro de cirugía plástica reconstructiva y microcirugía. Lo estamos inaugurando el día de hoy dentro del concepto que ha promovido el Hospital Vivian Pela de crear centros de excelencia en el tratamiento de patologías específicas. Tenemos el centro de neurociencia, la clínica del centro de diabetes, el centro de oncología y ahora este centro de microcirugía y cirugía plástica reconstructiva. Cada especialista va a tener un área de trabajo. El doctor Armando Ciud va a estar en la parte de cirugía craneofacial, la doctora Sandra Gutiérrez va a estar en lo que es contorno corporal, el doctor Montenegro solo cirugía de mano y plexo brachial, el doctor Rodrigo Cabrera va a estar en la microcirugía reconstructiva y atención de pacientes con reconstrucción de cabeza y cuello y malformaciones congénitas. Una de las cirugías que se realizará en este centro especializado es la reconstrucción de mamas sin el uso de prótesis de silicona o de solución salina, aplicando modernas técnicas operatorias como la transferencia de tejidos del mismo paciente utilizando microcirugía. Con la microcirugía podemos llevar tejidos que asemeje una mama, que tenga una caída más natural que una mama, que tenga un envejecimiento paralelo, por ejemplo, a la mama contralateral sana. No se va a... sigue el proceso normal de envejecimiento y la textura es igual a la de la otra mama. Puede dejar resultados superiores. ¿Por qué? Porque partamos de que la mama no es una estructura circular, a como lo es un implante de mama. Cuando hacemos una mastectomía, por lo general solo se deja las unidades de piel, no tenemos tejido mamario con que conformarlo. El tejido trasplantado se puede hacer la forma de una mama que asemeje a una mama natural. Los pacientes que requieran de los servicios del Centro de Cirugía Plástica Reconstructiva pueden sentirse seguros, ya que serán atendidos por un personal médico profesional. Los servicios y la calidad de la atención del Hospital Metropolitano Vivian Pelas han sido certificados por la Joint Commission International. Cualquiera Chavarría, no di voz.